Como siempre que trabajo y que canto, porque no es trabajo, es un privilegio estar con la gente de Guadalajara. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a todas sus familias, a todos sus seres queridos. Que Dios los bendiga mucho y gracias por su cariño. Aquí les dejo a otro artista de la familia Aguilar, de la tercera generación Aguilar. Aguilar, y este, tiene 23 años el güey, está más o menos de buen ver, hay unos 2, 3 caballos que tengan por ahí, bueno, se los cambio por ese caballo del güey. Sí, sí, sí. Con ustedes, Leonardo Aguilar. Me pasaba rogando un amarillo que formara parte de mi línea, pero ella se hacía de roguer. Y me voy a vivir a lastimar, y de mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se tocaría y qué sorpresa me le veía. Y el padre rico que jamás, 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 ella de mí se alejaría. Y el padre rico que ya no me enseñara y qué sorpresa me lo haría. Y el padre rico que jamás, 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 jamás. Y el padre rico que jamás, 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 jamás. Me pasaba lo que ando quería que fumara Para toda mi vida pero ella se hacía derrogar Y me volvía a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle y me suelta María Pensando lo que se lograría Qué sorpresa me debería Tu amor me dijo que jamás Ella de mí se alejaría María, aunque no querías Estabas naciendo la mula Pero ya sabías que a mí no olvidas Tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo harías María, aunque no querías Sentabas naciendo la mula Pero ya sabías que a mí no olvidas Tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo harías Pero ya sabías que a mí no olvidas Estabas naciendo la mula Soy fanático, corazón jewelry ¡Gracias!